¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vámonos a la primera enseñanza. Hoy concluimos con el libro de los hechos. Así que cielitos, abra su Biblia, libro de los hechos, capítulo 28. Y luego vamos a comenzar a estudiar la carta de Pablo a los romanos. Así que nos vamos a dar un doble banquete, dos libros en estudio. Uno una carta y otro un libro. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, escudriñando la palabra de Dios. Vamos a pedirle al evangelista Lester Noriega, por favor, le da la palabra. Y usted en su casa, busque la Biblia para que lea con nosotros. Dios le bendiga por su obediencia. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos para que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notoria que en todas partes se habla mal contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia. Hemos leído tu palabra, Dios mío. Usa nuestro director nacional, nuestro hermano Juan Luque, Señor, en la enseñanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno que Dios nos permite meditar en su santa palabra. Recuerde que de la atención que usted le ponga a la palabra de Dios, ese va a ser el beneficio que recibirá de ella. Gloria al Señor. Aquí conseguimos ya el apóstol Pablo. Llegó a Roma, llegó a Roma. Por fin llegó a Roma, hermano, después de tantas cosas, hermano. Él se sufrió más que un ratón en ferretería, ¿no? Una gata ladrona. Hermano, querido, del timbo al tambo ese pobre Pablo, pero llegó a Roma. Llegó a Roma, hermano. Dios, en su misericordia, lo lleva a Roma sano. Porque a él lo quería, mire, le querían quitar el chuto de vida que tenía. Lo que pasa es que el Señor también, con todo lo que había sucedido con él, las cosas que quizás en lo que él haya desobedecido, Dios siempre es misericordioso. Si Dios fuera como nosotros, ay, 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 no estuviéramos vivos aquí nadie. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él ha prometido, y él dice la palabra del Señor, que él es misericordioso. Y eso fue lo que hizo Dios con mi hermano Pablo. Pablo, y cuando vemos esto, que ya él está en Roma, a los días, creo unos tres días, entonces convocó, cuando llegó a Roma, más o menos a los tres días, llegó y convocó, ¿a quiénes convocó? A los principales de los judíos que estaban ahí en Roma. Él quería explicarle a esa gente, todos los pormenores, qué había sucedido con él, y él le dice una cosa importante. Yo no he hablado contra mi nación, no me he metido con la ley, por lo tanto, cuando me revisaron y me examinaron, entendieron que yo no tenía nada, ninguna causa digna de muerte. O sea, en otras palabras, se consiguió inocente según las leyes, según las leyes humanas. Él era inocente. No había motivo, humanamente hablando, para que le quitaran la vida a Pablo. Pero aquí dice la Biblia, también les dice, bueno, habiéndose molestado los judíos, habiéndose molestado los judíos, entonces, él lo que hizo fue que vio en peligro, vio en peligro que lo querían matar de verdad. Entonces, él apeló a César. Y aquí dice la Biblia, en el verso 19, pero oponiéndose los judíos, oiga esto, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado, me vi obligado a apelar a César. ¿Qué es esa cosa de verse obligado, Mano Henry? O sea que, él se siente obligado porque los políticos no quieren hacer nada, no lo quieren soltar por temor a los judíos. Los que estaban incensantemente ahí, haciéndole huelga a los Césares, eran los judíos. Y un judío persiguiendo a otros judíos. Es una cosa entre judíos, pues, la cosa también. Según los romanos, él no tenía nada, ninguna causa, y ellos lo dijeron, no tiene ninguna causa para que muera. Pero aquí dice, aquí dice que los judíos, entonces, se opusieron, entonces, como se opusieron, él que hizo, apeló, se vio obligado, dice la Biblia, se vio obligado a apelar a César. Tome en cuenta eso, se vio obligado. ¿Por qué? Por evitar que lo matara. Él apeló, no fue que él quiso, no, me voy de César, no, él se vio obligado. Hay veces que la circunstancia nos obliga. Nos obliga a qué? A hacer cosas que nosotros no quisiéramos, pero nos vemos en la obligación. Cuando usted está haciendo una campaña, en un lugar, y se levanta, la gente, no, que no lo queremos aquí. Bueno, y lo amenazan, que lo van a agarrar a piedra, usted para proteger a la gente que se reúne, y aún para protegerse, usted también, entonces usted decide irse para otro lugar. No es que usted quiera irse, sino que usted se haya obligado a correr a otro lugar. Y aquí dice que se me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. No tengo nada que decir de mi nación. Y dice el 20, así que, por esta causa, os he llamado para veros, y hablaros, porque por la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta cadena. Yo quería verlos a ustedes, explicarles cómo, por qué causa yo estoy aquí. Informar, qué bueno informar, hermano. Qué importante eso, informar. Hay personas que no informan nunca. Los mandan a hacer un trabajo, regresan de allá y se van de su familia. Primero pasan 15, un mes por allá con su familia, y después se presentan a quien los envió. Bueno, aquí estoy. ¿Y cómo te fue? No, si yo tengo aquí como tres meses ya. Eso, eso, Pablo solamente esperó tres días. Seguro que se metió en ayuno. Se metió en ayuno. Claro, esperando para avisarle a todos, a los principales judíos, para explicarles el caso. Es importante informar. Y en este caso, él está fuera de Israel, está en Roma. Por lo tanto, él tenía que buscar su gente, los judíos, los judíos. Cuando nosotros vamos a un lugar, ¿a quién vamos a buscar? Vamos a buscar la iglesia, porque allá están los hermanos. Vamos a buscar dónde está la iglesia ubicada, dónde nos vamos a congrejar durante ese tiempo que vamos a estar ahí. Vamos a hablar con ellos. ¿Por qué estoy yo aquí en esta ciudad? Mire, yo quiero informarles que yo estoy aquí en este lugar por esto y esto y esto. y así la gente no peca. ¿Y qué hace por ahí Henry Aldana? Lo vieron por allá, no sé dónde. No, pero si Henry Aldana llega y a él lo mandan para Macho Guindao, para decir algo, y sucede que al llegar allá a Macho Guindao, ¿qué tiene que hacer hermano Henry? Buscar al pastor. Aquí tiene que haber algún pastor. El pastor de Macho Guindao. Ok, y decirle, mire, yo estoy aquí porque me mandaron a averiguar esto y esto y esto y esto y por eso es que estoy aquí, así que me van a ver por aquí unos días. Hermano Pablo, Pablo nos da una enseñanza aquí a no andar huyendo, a no andarnos escondiendo. Así dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Que un día, un día, todo creyente va a resucitar. Esa es la esperanza de todo creyente. Ah, pero a la gente no le gustó ese asunto de que iban a resucitar. Dice el 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas cerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Ellos no sabían nada. Todo había sucedido era allá, pero tomen en cuenta esto. Pablo se vio obligado a apelar a César. Ya está en Roma. Lo primero que hace, busca a sus hermanos judíos. Usted a quien busca cuando va a un lugar. Tiene que buscar, tenemos que buscar a la familia. ¿Cuál es la familia de nosotros? Los que hacen la voluntad del Todopoderoso. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Amén y Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Amén. Ahora vamos a continuar con el versículo 22 y 23 que me corresponde en esta mañana. Dice así, pero queríamos oír de ti lo que piensas. Porque de esta sexta nos es notoria que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día vinieron a él mucho a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vemos como comienza el verso 22 que dice pero queríamos oír de ti lo que piensas. Esta gente se reunió para escuchar lo que pensaba el hermano Pablo, lo que pensaba el apóstol Pablo. Y que lindo es cuando la gente se reúne para escuchar lo que hablamos. Porque hay personas que cuando van a hablar hay gente que dice oh, yo no quisiera que se hablara nada. Y otros que dicen ah, no, yo me voy porque eso que va a decir es mentira. Pero esta gente se interesó y querían escuchar qué era lo que Pablo quería decirle. Qué era lo que Pablo les iba a hablar. Sabemos nosotros que Pablo no predicaba filosofías humanas sino que hablaba acerca del evangelio del reino de Jesús. Él les hablaba y les predicaba conforme a la ley de Moisés conforme a los profetas. Él les decía que Jesucristo aquel que habían crucificado ese era el Mesías. Que aquel a que habían matado a los romanos allá lo habían crucificado ese era el Mesías y él les hablaba a ellos. Ellos pensaban que esto era una secta. Nosotros sabemos que esto no es ninguna secta ni ninguna religión. Nosotros sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Que el evangelio ha llegado a nuestras vidas para salvarnos. Y nosotros tenemos la promesa que también van a ser salvos nuestras familias. Van a ser salvos los vecinos y es por eso que nosotros predicamos este evangelio porque sabemos que en el evangelio es que hay vida eterna. porque Jesucristo dijo que el que cree en él tiene vida eterna pero el que no cree en él el que rehúsa cree en él ya ha sido condenado a muerte. Por eso era que Pablo les hablaba a ellos era acerca del evangelio. Nosotros cuando veamos un grupito de personas vamos a hablarle del evangelio vamos a hablarle de Jesús de Nazaret no puede haber otro comentario en medio de un creyente. Nuestro hermano Puerta siempre nos ha enseñado que los futbolistas hablan es de fútbol hablan es de la pelota los béisbolistas los que les gustan el béisbol hablan es del béisbol los que juegan al básquet bueno hablan del básquetbol los delincuentes hablan de cómo planificar para hacer el atraco pero nosotros los creyentes cuando nos reunimos tienen que haber salmos tienen que haber alabanza tienen que haber testimonio testificando de que Cristo vive de que Cristo reina siempre hay una palabra acerca de Jesús que nosotros podemos hablar cuando nos reunimos que es lo que hay dijo el apóstol Pablo habrá salmos habrá alabanza habrá himnos cuando usted se reúne con el creyente que es lo que está hablando nosotros tenemos que hablar siempre y en todo momento es de la palabra del Señor contarle a la gente algún testimonio decirle mira hace tiempo atrás cuando yo llegué al Señor yo era sordo de un oído pero Cristo me sanó y los que están alrededor van a creer a lo que usted les está hablando porque muchos de los que están alrededor quizás van a decir si yo sé que ese era sordo yo sé que esa persona no veía pero ahora está viendo porque el poder de Dios los ha sanado que es lo que nosotros vamos a hablar cuando nos reunimos y voy a terminar con esto voy a terminar con esto porque ahorita nos estamos reuniendo y les estamos diciendo a la gente que faltan 35 días para la gira internacional confirmando a los creyentes allá en Cabima nos reunimos con la gente aquí en Guanare para decirles que el 30 de agosto estaremos aquí en Guanare estaremos en este hogar predicando del Jesucristo hablando de este Jesús de Nazaret que no es una religión porque la religión trae muerte Jesucristo trae vida que Dios te bendiga y que Dios te guarde todo lo que comienza termina el libro de los hechos nunca termina siempre entre los predicadores y la iglesia se llama Hechos del Espíritu Santo porque Jesucristo continúa haciendo milagros maravillas antes era Pablo Pedro ahora somos cada uno de nosotros Pablo llegó a Roma como el Señor le había prometido es necesario que testifiques en Roma y Pablo pues lo que hacía era glorificar al Señor se reunió en aquella casa pasado tres días a los principales judíos comenzó a enviarles invitación no había no había otro tipo de publicidad era de boca en boca Pablo quiere hablar con ustedes los principales judíos porque Pablo era un ciudadano romano muy influyente y allí estuvo Pablo y cuando los reunió la gente de una vez soltaron nosotros lo que hemos oído en todas partes lo que se habla es de esta secta ustedes hablan en todas partes y hay personas como estos judíos que están aquí que llaman el evangelio secta llaman el evangelio religión esos son otro más del montón y gloria damos a Dios por la inteligencia de Pablo Pablo los reunió cuánta gente no andan hablando por ahí que yo estoy preso porque me robé una gallina o yo estoy preso porque hice esto yo quiero reunirles a todos ustedes para decirles que yo no estoy preso por nada porque ni los romanos me han podido condenar ni nadie me ha podido condenar solamente que me he visto obligado a apelar al César porque los judíos no me dejan tranquilo cuando salgo a la esquina ya quieren hacer conmigo una celada para matarme y vengo a hablarles a ustedes cuál es el verdadero motivo lo cual es ustedes a mí me tienen y es para hablarles de algo maravilloso que pasó en mi vida y comienza a hablar de la experiencia del evangelio como a través de la escritura de los antiguos pergaminos presentaban a Jesucristo como el Mesías el nuevo salvador y dice que después que Pablo disertó durante todo el día con ellos uno dice que asentía decían si, si, si si, estoy de acuerdo es verdad lo que dice Pablo y otros decían no estoy de acuerdo no me gusta eso porque yo prefiero tener a Moisés y estaban discutiendo el uno con el otro eso es lo que dice el versículo 24 y algunos asentían si es verdad si es verdad es verdad lo que dice el hermano Juan el hermano Henry se fue para Macho Guindao si es verdad si es verdad y predicó y otros decían no, el hermano Henry no andaba para Macho Guindao no señor otros no creían que actitud toma usted cuando oye la palabra del señor hay personas que dicen no, los evangélicos odian a María los evangélicos no creen en San Pedro la gente no se pone a leer la Biblia no se pone a escudriñar la palabra Jesucristo dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mi en pleno siglo XXI la gente conoce más al chavo y lo que dice el chavo no contaban con mi astucia todas las cosas que la conocen pero son incapaces de sentarse media hora para oír el perfecto evangelio aquellos estaban allá oyendo a través de la escritura lo que significa el poderoso evangelio del señor todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día nosotros estamos explicándole del evangelio de ese Dios de amor que envió a su hijo Jesucristo para que muriera por nosotros los pecadores que el que ahora cree en Cristo es salvo y tiene vida eterna que Cristo viene a la tierra que se salven del infierno y otros dicen no yo no creo eso otros dicen si voy a creer pero no se arrepienten puro pero más nada sabe lo que hizo Pablo dice el versículo 25 y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse todo lo dejaron solo se retiraron terminó el culto a culto bien largo desde la mañana hasta la tarde hermano cuando esté en culto no corte el mensaje déjalo que se mueva porque ese es nuestro eslogan dice al retirarse le dijo Pablo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo unos decían otros decían si es verdad yo creo y Pablo lo despidió le dijo verdaderamente verdaderamente se cumple lo que dijo el profeta Isaías hace mucho tiempo ustedes representan al profeta Isaías y que dijo Isaías por favor hermano dinos que dijo Isaías y gloria al Señor oiga lo que dijo el profeta Isaías ve a este pueblo y dile de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane gloria al Señor vemos lo que hicieron aquellos hombres cuando Pablo los reunió no dieron no prestaron atención a la palabra cuánta gente no van a una iglesia cuánta gente no vienen al matutino y no prestan atención Dios les va a hablar hoy pero no por el celular sino por la palabra del Señor gente que están allí escribiendo mensajes pero si usted pone atención a la palabra del Señor usted sale edificado usted sale sano hay gente que van a una actividad y se van es enfermo porque no le prestan atención a la palabra de Dios la palabra de Dios es un potencial tiene poder tiene algo sobrenatural pero cuando se le presta atención porque si no viene a caer esto que dijo el profeta Isaías pero que dice lo último dice y yo los sane cuando la persona oye la palabra del Señor es sano de cualquier cosa que el diablo le esté metiendo en la mente cualquier broma que esté allí perturbando su vida bueno cuando usted oye la palabra usted queda libre usted queda sano pero cuando usted ignora la palabra del Señor vienen los males vienen las enfermedades viene la frialdad viene el desánimo porque usted no le está dando importancia a la palabra estos hombres no este como que está chiflado este traje otra cesta este traje quien sabe quien le metió esto en la mente este hombre no hermano era Cristo que estaba en Pablo Pablo estaba presentando a Jesucristo estaba dándole un gran discurso acerca de lo que es Cristo y lo que hizo Cristo en su vida pero ellos no entendían porque se cumple lo que está escrito no le dieron importancia y se fueron cuanta gente ellos murieron nosotros seguimos aquí oyendo la palabra del Señor nosotros seguimos aquí llevando el poderoso mensaje del Señor el cielito se viene la gente de los campos a recibir la palabra del Señor mientras otros la despreciaron aquí está el cielito recibiendo esa palabra recibiendo sanidad recibiendo milagro que Dios les bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios versículos 28 y 29 dice sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán y cuando hubo dicho esto los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí cuando hubo dicho esto que fue lo que dijo Pablo que ahuyentó a los judíos y se fueron discutiendo entre sí una gran discusión por allí dice se oye un dicho que es muy popular dice que la verdad y que duele la verdad molesta que fue lo que Pablo le dijo a los judíos por supuesto a los incrédulos los que no habían creído porque un grupo de ellos creyó y otro no creyó lo que Pablo les dijo fue aquella profecía que el Espíritu Santo había mandado al pueblo de Israel con una antelación de aproximadamente 750 años y eso fue lo que Pablo les dijo se estaba cumpliendo en ese momento esa profecía pero que lamentable es cuando alguien oye la verdad y la discute la verdad es para recibirla la palabra de Dios es para vivirla no para discutirla de manera que si usted amigo amiga hermano hermana que está oyendo la palabra del Señor acepte la verdad no la discuta dice que cuando ellos cuando Pablo hubo dicho esto los judíos que estaban llamados a la salvación salieron se fueron pero discutiendo entre sí una gran discusión porque se discute la palabra porque usted discute no oiga la palabra recibala porque en la palabra está la salvación en la palabra está la sanidad de su enfermedad en la palabra está la solución para su problema que Dios le bendiga amén que Dios bendiga el cielito que Dios bendiga a todos los que nos están escuchando y dice así el versículo y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y en pedimiento amén una de las cosas más importantes y más especiales que hay es permanecer en las cosas del Señor en estos tiempos el Señor está llamando a la iglesia a permanecer a ser constante en lo que él quiere que se haga aquí en la tierra y es predicar y anunciar el reino de los cielos es anunciar la palabra del Dios viviente dice la palabra del Señor que Pablo anunciaba el reino de Dios aquí en Guanare se está anunciando el reino del Señor en Guanare en Venezuela y en todas partes se está anunciando la palabra divina del Cristo glorioso es tiempo joven amigo que usted puede oír en esta mañana gloriosa que oiga la palabra del Señor y nosotros estamos extendiéndole el mensaje de salvación extendiendo el mensaje del reino de la salvación el 30 de agosto habrá un magno evento aquí en Guanare en el cual llenará esta casa de gloria Guanare será cubierta del poder de Dios se está anunciando las virtudes de aquel que nos llamó para triunfar en Cristo Guanare recibirá una gran bendición poderosa de parte del Espíritu Santo de Dios ¿por qué? porque estamos anunciando las virtudes del poder de Dios estamos anunciando la gloria el reino de la gloria del Señor es tiempo de anunciar habrá milagros señales prodigios porque la palabra del Señor se cumple aquí en Guanare y en todas partes dice la palabra y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada tenemos que permanecer en lo que Dios ha mandado a realizar sobre la faz de la tierra el que permanece en la palabra el que permanece en Cristo permanece en una vida eterna que en el cual nosotros obtendremos a través del Señor Jesucristo predicando el reino de Dios enseñando acerca del Señor de Jesucristo abiertamente hay que predicar la palabra del Señor sin miedo a muchas personas que les da miedo predicar la palabra del Señor el llamado es a predicar y anunciar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo sin miedo declarando la palabra porque el que hace los milagros el que hace las señales es Jesucristo el Rey de Reyes Señor de Señores que Dios les bendiga y que Dios les guarde aleluya gloria al Señor en el libro de los romanos capítulo 1 versículo 8 y 9 dice primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones gloria al Señor aquí el apóstol Pablo estaba agradeciendo a Dios porque el pueblo de los romanos su fe se estaba divulgando por todos lados ¿cuál era la fe? bueno la fe en nuestro Señor Jesucristo de que ellos salieron a predicar no estuvieron miedo sino que anunciaban el evangelio por todas partes y decían que Cristo es el salvador del mundo que Cristo venía a buscar un pueblo santo gloria al Señor preparado para Dios para ir a reinar al reino de los cielos y eso es lo que al apóstol Pablo le agradaba y le estaba hablando a través de esta carta gloria al Señor a los romanos estaba agradeciendo a Dios de que los romanos no se habían quedado tranquilos sino que el Espíritu Santo los estaba sacando y estaban hablando de la palabra del Señor bendito sea Dios y dice el versículo 9 porque testigo medio de quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones y por eso pues él estaba orando clamando a Dios para que el pueblo de los romanos la iglesia de Roma hablara y anunciara el evangelio por todos lados y muchas almas llegaran a los pies del Señor porque a través de la predicación es que muchos pueden venir a Cristo Jesús gloria al Señor Dios nos bendiga y Dios nos guarde gloria a Dios gloria a Dios todo principio tiene su final y hemos llegado al final del matutino correspondiente al día de hoy y vamos a comenzar con las conclusiones para la gloria y la honra del Señor en el estudio está con nosotros el director nacional de la obra evangélica luz del mundo el licenciado Juan Rafael Luque que traerá la palabra de Dios para nuestra vida en el día de hoy y también nuestro hermano Lester Noriega que será el encargado de leer la palabra del Señor pero donde la vamos a leer en el evangelio según San Juan en el capítulo 6 versículos 55 y 56 así que no cambia el canal porque la bendición comienza ahora porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo en él Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra usa la señora mi hermano Juan Luque Dios mío para que salgamos de este lugar enseñado por tu palabra Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén amén que bueno que el Señor nos permite meditar una vez más en esta palabra el título de este pasaje bíblico es Jesús el pan del cielo el pan divino gloria al Señor y ayer en nuestro hermano Puerta habló bastante claro con respecto a esto de que los los judíos y los mismos discípulos pero como es posible que nos vamos a comer el cuerpo de Jesús del Mesías no puede ser pero él no estaba hablando literalmente o físicamente él se estaba estaba refiriendo a algo espiritual y eso ya se estaba avecinando se estaba acercando la cena donde él iba a realizar la santa cena lo que nosotros llamamos santa cena que es la cena de Jesucristo con sus discípulos y ahí el Señor iba a hacer hincapié en esto iba a practicar iba a practicar y él está adelantando esto le está adelantando algo de lo que iba a suceder en la cena nosotros hacemos la cena el primer el primer domingo del mes el primer domingo del mes y ahí nosotros en esa cena lo que hacemos es recordar cuando tomamos la galleta nosotros lo hacemos en memoria del cuerpo de Cristo el mismo Señor lo dijo este es mi cuerpo que por vosotros es partido pero partido para que para que nosotros lo comiéramos pero no es físicamente sino espiritualmente y aquí es importante lo que dice el verso 55 porque mi carne es verdadera comida usted dice ah pero tiene que ser bien sabrosa esa carne pues quiero decirle que la mejor comida la mejor carne es la que nosotros saboreamos hoy día cada vez que usted se viene al matutino ahí está saboreando el cuerpo de Jesucristo porque él lo dijo bien claro este es mi cuerpo que por vosotros es partido y repartido hermanos queridos y es importante tomar en cuenta esto la importancia de comer de la palabra de Dios porque recuérdese que Jesucristo la Biblia dice bien claro dice que que el verbo el verbo se hizo carne o sea la palabra se hizo carne cuando usted y yo nos alimentamos con esta palabra nos estamos comiendo espiritualmente a Jesucristo porque él cuando murió en la cruz del Calvario él ahí entregó su cuerpo por nosotros por nosotros y también dio toda su sangre toda su sangre y recuerde que en Levítico 17 versículo 11 ahí dice que la vida está en la sangre nosotros nos comimos la vida nos tomamos la 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 vida del Señor Jesucristo porque cuando él derramó su sangre él entregó hasta la última gota de su sangre lógicamente cuando sea un animal o una persona se le saca toda la sangre que sucede tiene que morirse sea humano sea animal por lo tanto el Señor Jesucristo se entregó entregó cuerpo y sangre cuerpo y sangre y aquí dice porque mi carne es verdadera comida hay comidas que te sacian físicamente o materialmente pero te da hambre otra vez igual cuando tú tomas agua tienes sed de agua tú tomas agua y se te calma la sed ah pero es muy diferente es muy diferente a esta comida que el Señor nos está dando esta comida esta palabra hermano mientras más uno la come más le gusta más le gusta porque la Biblia dice gustar y ver que es bueno Jehová gustar y ver a Jesucristo hay que saborearlo en nuestras vidas como es saborearlo que nosotros nos gocemos de lo que él hace ha hecho en nosotros y hará tenemos que gozarnos de lo que sucede aquí en los matutinos cuando usted y yo oímos la palabra por diferentes labios esa palabra es nuestra comida la comida nuestra quita el hambre de verdad ¿por qué? porque sucede que es una verdadera comida dice aquí porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida cuando dice verdadera significa que no que no deja baches porque de repente usted come y dice ay me quedé una tripita vacía le dieron poquita comida no solamente suplí una sola pero me queda otra sin nada ah pero con esta palabra ¿cómo salimos nosotros los matutinos? satisfecho barriga llena corazón contento gloria al señor y eso es lo hermoso lleno de que lleno de gozo de alegría no vamos a andar por ahí con la cara larga como un machete viejo con un calcetín usado no señor andamos felices contentos ¿de dónde viene? venimos de los matutinos venimos de los matutinos y de allá salimos bien templaditos templaditos esto es verdadera comida y es verdadera bebida y dice como me envió el padre viviente perdón el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él ¿cómo podemos permanecer nosotros? en él comiendo el pan comiendo esta palabra la cual hemos recibido en este día que Dios te bendiga recuerde que ella te da vida y vida en abundancia Jesucristo es el pan de vida el pan que tú comes por ahí te sigue te pide más y más y más pan pero aquí nosotros comemos el pan del cielo Jesucristo es el pan del cielo y está aquí en los matutinos llenándonos supliendo que la necesidad de paz la suple el Señor la necesidad de alegría la suple el Señor la necesidad de comprensión en la pareja lo da el Señor esa es comida que nos alegra por lo tanto nunca desprecie nunca desprecie nunca desprecie usted la comida que viene del cielo cuando estamos en este lugar no podemos entretenernos en otras cosas porque estamos comiendo comiendo que está comiendo no es bistec no estamos comiendo algo mejor que una comida vegetariana o comida cualquiera nos estamos alimentando gloria al Señor y las cosas importantes permanecer en el como podemos nosotros permanecer si no oímos la palabra tenemos que oír la palabra comer de su cuerpo beber de su sangre para poder permanecer en el y si permanecemos en el estaremos con el en el cielo también con la ayuda de mi padre que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios que Dios le bendiga me toca del capítulo 6 de San Juan el verso 57 y dice así como como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que come él también vivirá por mí el Señor Jesucristo mismo hablando gloria a Dios tenemos que permanecer en comunión con Dios si nosotros como miembros bautizados todos los meses recordamos este símbolo tan precioso que lo dejó el Señor para que nosotros también lo hiciéramos pues vamos a permanecer en la roca que es Jesucristo así que el consejo para usted hermano y hermana que es un miembro bautizado y todos los meses hacemos este símbolo tan precioso que es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo pues usted ten comunión con el Señor porque comer de su cuerpo es permanecer en él y beber de su sangre es permanecer en comunión con el Señor Jesucristo así que no hay otro camino sino que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí así que usted no tiene más por donde agarrar ni para la derecha ni para la izquierda solamente tenga su mente fija en Jesucristo el Señor lo envió el Padre Celestial envió a su Hijo por usted y por mí él no escatimó no dijo yo no voy no le dio miedo así que usted la mujer y el hombre que está en Cristo no tiene que tener miedo tiene que pararse en la brecha y decir yo muero por Cristo porque él murió por nosotros que Dios le bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor me corresponde el versículo 58 dice este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente gloria a Dios en esta mañana el Señor nos hace una invitación gloria al Señor porque sabemos que todos tenemos una necesidad gloria al Señor y es de saciarnos gloria al Señor en esta oportunidad pues saciarnos nuestra vida espiritual gloria al Señor Dios en esta mañana hace la invitación gloria a Jesús a comer de un pan que no es perecedero una comida que no es perecedera vemos como la gente hoy en día hace cola para saciar su vida física gloria al Señor pero en esta mañana el Señor te invita gloria a Dios para que tomes ese pan que da vida eterna ese pan gloria al Señor que no es perecedera esa comida que nunca se acaba esa comida gloria al Señor que si tú obedeces y tú vienes a Jesús sabemos que allí estamos saciando gloria al Señor jamás tendremos hambre gloria a Dios porque hay gloria al Señor la oportunidad que Dios te da gloria al Señor de obedecer esa palabra ese mandamiento y ven a saciarte gloria al Señor en una oportunidad los discípulos dijeron que no nos falte nunca esta comida que es para vida eterna que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde amén gloria a Dios gloria al Señor me corresponde Juan 6 59 dice estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaú que bello consejo nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa mañana a través de su palabra vemos que el Señor Jesucristo enseñaba en la sinagoga en Capernaú hoy en día no está en la sinagoga sino que está aquí en el matutino hoy en día gloria al Señor por medio de estos medios gloria al Señor estamos enseñando la palabra del Señor estamos anunciando que Cristo sana estamos anunciando que él levanta al paralítico aquí se anuncia que él da vida a los muertos gloria al Señor el Señor Jesucristo anunciaba y enseñaba gloria al Señor ahora somos nosotros mujer de Dios hombre de Dios niño anciano joven gloria al Señor anuncia la palabra del Señor anuncia el Evangelio el Reino de Dios gloria al Señor vemos que en esta mañana se ha anunciado esa gloriosa gira gloria al Señor anunciando gloria al Señor esta mañana todo lo que va a ser aquí en Guanare Guanare gloria al Señor Venezuela va a ser lleno más de su gloria porque gloria al Señor porque en agosto el 30 de agosto gloria al Señor Guanare se viste de gala porque porque vamos a poner en alto el nombre de Jesús vamos a poner en el alto gloria al Señor aquel que va a ser milagros y prodigios gloria al Señor Jesús de Nazaret mi consejo en esta mañana es que nos animemos gloria al Señor y que empezamos a anunciar en las calles en las esquinas donde nos paremos gloria al Señor anunciemos de esta gira gloria al Señor anunciemos gloria al Señor lo que Dios va a hacer aquí en Guanare aleluya gloria a Dios gloria al Señor aleluya mire como dice Mateo 4 23 y recorrió toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo ahora quienes somos los que vamos a recorrer Guanare nosotros las misiones de Guanare nosotros los evangélicos vamos a recorrer a Guanare vamos a anunciar aleluya esa gira gloria al Señor vamos a anunciar gloria al Señor que Cristo viene y que Cristo sana Dios les bendiga el versículo número 60 dice al oírla muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quien puede oír nosotros estamos acá hablando de palabras de vida eterna estamos hablando de esa palabra que da vida al corazón y muchas veces cuando se expone el mensaje de la palabra de Dios ya sea acá en el matutino en las campañas en la congregación o a los vecinos a muchos les cae duro el mensaje les cae dura la palabra y rehúsan muchas veces a creer a aceptarla pero en esta mañana yo le quiero recordar a aquellas personas que ven la palabra de Dios con dureza que esta palabra no es una palabra que mata esta es una palabra que da vida es una palabra que transforma al hombre es una palabra que da vida nueva aquel que anda perdido muchos de nosotros por decir mejor todos nosotros somos testimonio viviente de lo que la palabra de Cristo ha hecho en nuestros corazones el borracho ha cambiado su mundo de borrachera y hoy es un siervo es un ministro de Jesucristo la persona que llevaba una vida desordenada en sus vicios la persona que llevaba una vida acabada que tenía el hogar destruido una persona que era mala en convivencia por medio de la palabra ha logrado entender que el Señor transforma y es una nueva criatura Jesús dijo a los discípulos en el Evangelio según San Juan capítulo 15 verso 3 vosotros estáis limpios por la palabra porque la palabra es la que purifica la palabra es la que limpia a la persona le limpia el corazón le limpia el alma por eso es que la palabra de Dios la predicamos y no nos cansamos de hablar aunque hayan personas que adversen el mensaje nosotros nos mantenemos firmes en la predicación del Evangelio porque es esta palabra que da vida al corazón es esta palabra querido amigo tú que aún no la has aceptado que te parece difícil porque no yo acá en el mundo puedo tener 10 mujeres si quiero en el Evangelio una bueno el Señor te quiere dar la felicidad te quiere dar la estabilidad te quiere dar la bendición te parece duro el mensaje pero el Señor te quiere dar vida eterna y una vida en abundancia tienes que creer a este mensaje tienes que creer a esta palabra no dudes no rehúses en venir para aquella juventud que anda desorientada que anda buscando una razón para vivir quiero decirle que la palabra de Dios lo quiere ayudar la palabra lo quiere transformar en el Salmo 119 9 dice con que limpiará el joven su camino con guardar la palabra de Dios joven Cristo te ama Cristo te quiere transformar Cristo te quiere salvar nosotros albergamos mis amados hermanos en esta palabra una firmeza no debemos claudicar en ningún momento el apóstol dijo que tenemos la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atento porque es como una antorcha que alumbra y debemos atesorarla hasta que la estrella de la mañana resplandezca en nuestros corazones crea la palabra se firme y Cristo te ama Dios te bendiga gloria al Señor yo me diga las dinamitas aquella gente le dijeron quien quien puede oír nosotros que estamos aquí en el matutino oímos esa palabra la oímos o no la oímos quien puede oír nosotros pues los que están en sus casas también han oído así que se peló el diablo que el Señor lo reprenda se peló el diablo una vez que no hay quien oiga se equivocó el diablo aquí estamos nosotros y están ustedes en su casa que están escuchando han escuchado la palabra y ahora lo que nos queda es hacer la oración ah porque no podemos comer el cuerpo del Señor y su sangre así nada más y quedarnos hasta ahí no tenemos que saborear la vida de Cristo en nosotros y para saborearla tenemos que convertirnos a Él la mano en el corazón y vamos a hacer la oración diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús gracias gracias porque me das porque me das el privilegio de oír tu palabra en este día gracias porque te he oído y creo que esta palabra es verdad yo la necesitaba te necesito Señor en este momento abro mi corazón para recibirte como mi Salvador perdona mis pecados perdona mis pecados límpiame con tu sangre hazme nueva criatura gracias Señor por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados por mis maldades gracias Señor porque me libraste del infierno de la condenación de la condenación de la condenación eterna gracias Señor gracias inscribe mi nombre en el libro de la vida de ahora en adelante que tú habites en mi vida que llenes mi vida de tu presencia gracias Señor Jesucristo por tu amor maravilloso y en este día declaro a todo el mundo que soy salvo que tengo a Cristo en mi corazón y si muero en este día me voy al cielo porque he creído en el dador de la vida he creído en ti mi Señor gracias gracias amén y amén